Hemos llegado hasta dos de los más grandes eventos de la moda, el Santiago Fashion Week y el desfile de Leeds Models. Pero esta vez no hablaremos de ropa, sino que de otra cosa que tanto nos gusta a las mujeres, los hombres. Y ¿sabe a qué me refiero? Es que Augusto Schuster aseguró que era mamón. ¿Usted qué opina? Yo en realidad encuentro que tiene bastante cara de niño bueno. Bueno, es por eso que hoy le preguntaremos a las mujeres qué opinan de alguno de estos guapetones. Pero antes de comenzar a clasificar a los hombres más minos de la televisión, tenemos la misión de saber qué preferimos las mujeres. ¿Será un hombre tierno y mamón o acaso optamos por un rudo sexy? Si lo prefiero un macho alfa que el hombre mamón. ¿Sí? Sí, es por eso que tiene más personalidad, más independencia. Está bien, el hombre mamón. Tengo un solo hijo, así que espero que no me salga mamón. Más tierno, más tierno. ¿Y por qué prefieres al hombre más tierno? No sé, me da más como más ternura. Rudo. Obvio que rudo. ¿Y por qué rudo? Muy alcierto. Porque el mamón es una lata, mamá. Estoy muy contento. Uf, chiquillas, pongámonos de acuerdo. Para mí hasta ahora preferimos un poquito de ambos. Pero se imagina usted qué opinará una de las mujeres más estupendas del mundo. Pero no me refería a mí, sino que a la supermodelo argentina Valeria Massa. A mí me gusta el hombre, hombre, hombre. Pero que al final yo creo que todos los hombres son muy niños y tienen ese lado tierno que hay que saber encontrarlo y disfrutarlo. Ve, quedémonos entonces con que preferimos una mezcla de ambos. Ahora sí, ya podemos poner a prueba nuestros guapetones de la televisión. Es por eso que partiremos por uno que yo considero muy, pero muy varonil. Y con una mirada bastante ruda. Me refiero al animador de televisión Pablo Maquena. ¿Pero qué opina usted sobre Pablito? ¿Será más bien rudo o mamón? ¿Por qué a Pablo Maquena? No sé, porque a pesar de la imagen como ruda que tiene, me tiene que es como medio mamón. Yo creo que Maquena es el más rudo, ¿no? Me tinta así más hardcore, más punk, lo conozco poco, pero me tinta más... más extremo. Pero si de actores hablamos, a mí me da la impresión que ellos por lejos son los más tiernos. y mamones, igual que el pequeño Gusto Chuster y que la imagen de rudo solo la actúan. ¿Pero cómo será Jorge Zabaleta? Jorge Zabaleta no es ni mamón ni rudo, es rico, dulce. ¡Jorge Zabaleta! ¿Qué tiene de rudo Jorge Zabaleta? No sé. La pinta. ¿Será su mirada? Sí, sí, totalmente. Mirada, mirada. Sí, sí. ¿Jorge Zabaleta? ¿Y por qué Jorge Zabaleta? No sé, siempre la he encontrado así como Llorón, no sé. Ve, le dije, pero no creo que estos dos sean los únicos actores mamones, sino que creo que Gonzalo Valenzuela no se queda atrás y que su faceta de hombre rudo es más falsa que su apodo de manguera. ¿Qué opina usted? ¿Será o no un tierno gatito? Fue estupendo. Rudo, sí, como mato. Sí, tiene cara rudo. Rudo, sí, definitivamente. Y me encanta, lo encuentro más que a mí, ¿no? ¿Qué opina esa cosa? A ver, todo. ¿Qué opina mejor? Solo Valenzuela igual. ¿Cuál es tío? De todas maneras, pero ¿será rudo el intimidado? ¿Será más bien un poquito terno? Yo creo que es un amor, todo. Yo no creo que exista el hombre así tan rudo. Es como una muchachada. Ahora, si hablamos de bailarines, sin duda el que se lleva al centro del mamón. Por lejos es Tiago. A pesar de que viene de un país tropical, es bastante poco rudo, ¿o no? Me da la impresión de que este personaje gana. ¿Y por qué Tiago? ¿Qué tiene él de mamón? ¿Por qué tiene mamón? Porque se dio una vuelta súper grande antes de decidirse a estar con su señora, la mamá de su hijo. Y entonces eso califica como, para mi gusto, como hombre mamón. A él no encuentro un poco mamón. ¿Y por qué a Tiago se parece con esas calubas que tiene? No sé, no encuentro un poco mamón. Mamón. ¿Y por qué encuentran mamón a Tiago si muchas lo encuentran tan masculino? Porque hay que ser radical. Pero del que no tengo absolutamente ni una duda, que es realmente un hombre rudísimo, es del periodista Rafael Cabada. A mí no, ¿verdad? Y es que esto de las guerras a mí me derrite. ¿Será su voz, su mirada o su pelo largo lo que da esa imagen de chico malo? Rudo y sexy al mismo tiempo y formado. Tiene todas las cuelgas para ser el rudo. Rafa Cabada, perfecto, el más rudo. ¿Qué le encuentras con él? Es el hombre más atractivo e inteligente de la televisión. Me encanta. Rudo. Completamente rudo. Así que ya saben, hombres, las mujeres no los preferimos ni muy rudos ni muy tiernos, sino que es una mezcla entre ambos.